El cineasta mexicano Alex Moreno logró un reconocimiento especial por parte de la NASA y la Sociedad de Artes Cinematográficas de Houston, relatando la historia real de un grupo de adolescentes de la misma nacionalidad en su camino hacia las estrellas. Es un documental realmente sobre unas niñas de Apisaco, Tlaxcala, que es una ciudad muy pequeña en este estado. Se trata de unas niñas que aprenden robótica, matemática y ciencias y logran llegar a la NASA y ganan un premio en una competencia que se llama Mars Tracker Team Summit y logran ganar los primeros premios en robótica, diseño de hábitat en Marte y nutrición espacial. El cortometraje Apisaco forma parte de los reconocidos durante el 2017 por el Festival de Cine Espacial CineSpace, el cual busca promover que los creadores audiovisuales utilicen el acervo de imágenes del espacio que la NASA recopila desde hace más de 50 años. Fue un premio especial que no lo dan siempre. El premio fue la película que describe el mayor beneficio del espacio a la humanidad. El Festival CineSpace y el reconocimiento de este mexicano demuestran que el arte y la ciencia pueden unir sus mejores cualidades para impulsar el desarrollo de las naciones. Que la gente conozca por qué se está investigando el universo, bueno, es maravilloso. Y yo la verdad, como te digo, quería contar historias hermosas de México para beneficiar a México, pero ahora resulta que beneficiamos a la humanidad, entonces eso me da mucha alegría. Me Remember, I Will Do My Best to achieve success in my goals. Neither fear, failure, frustration nor preparation ¡Gracias!